Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botellas de champán, de las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Dale, guacha, suelta Vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viaje de vuelta O la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas Que te me pegas como quien graba con B-Side B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Jugué en el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con las notas rapido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que voy a ver risa, yeah, yeah, yeah El de la boca pone tu cuero Que se despila de dedo cuando el de se duerme Ay, me acostumbré a dinero, lo busco Ustedes se quedan atrás por bruto Ey, tu jeba quiere maña, le cupo Ella te aclara que hoy lo da gusto Y yo no te doy luto, trégame los paquetes Setenta en la cadena, nunca falta de billetes Te como en Argentina, emponga los fuletes Apuesto que te mueres si te metes Y yo tengo una guacha que al final Que quiere correr en piscina La tengo mala por culpar a la medicina Esa tía la más chula no tiene un piquete Lo que ella tiene es un buen piquetón Y no hay tiguerón Pasa nena salvaje que se le compare con ese culón Encima rebota, me bota mi blón Más lo que quiero que mueva el chapón Que baje de espalda, rebota en tu nalga Me trepe de encima con ese culón Flow, criminal Eso te parece de película El party va a resuelta con la crítica Número del letras